Luego de las protestas realizadas por los padres de familia de la Escuela San Luis Gonzaga del municipio de Puerto Wilches debido a la falta de docentes para los alumnos del grado cero. Encuentro aquí en la gobernación haciendo gestión con el doctor César Coronel que es el encargado de los nombramientos de los docentes a nivel del departamento y pues ya hay un compromiso del nombramiento de la docente. Ya tenemos hasta el nombre, se llama Janet Saavedra que va en reemplazo de la profesora Delia que es el docente que estamos reclamando. Entonces a los padres de familia de los demás estudiantes de la Escuela San Luis Gonzaga les decimos que mañana jueves y el viernes haya actividad académica normal. El rector de esta institución se reunió con personal de la gobernación de Santander quienes realizaron la asignación de una nueva docente para este grado. Es importante que esos días los niños asistan a las actividades que va a realizar la institución para que no se vayan afectados tampoco. Entonces aquí quedamos con ese compromiso y con toda la disposición de seguir garantizándole la prestación del servicio a las instituciones de Puerto Wilches. Asimismo, el rector informó que las clases se reanudan con normalidad y que se espera que esto pueda generar tranquilidad en los padres de familia.